El revís, pide, perforo venezolano, Joseph, I called a brilliant. ¡Gracias! 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 Y'na pe mae'n, gan eich drafno mi, trwy goi mot a'i dadle'n methew di. Joseph, fe dronad en y ger, dyn drosed gofeira a fawait wer. Y'na cef, y'na cef, gan eich drafno ni, ran o'n advergold. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!